Cacerita Ven, vaya a la mujer del pelotero Le gusta la carne a la mujer del carnicero La mujer del pistola, la mujer del patrullero Y la del bombero, me está pidiendo fuego La mujer de marinero quiere ancla, men La mujer de karateka quiere golpe, men La mujer del chopper quiere empalancar, men La mujer del herrero quiere hierro, men La mujer del extranjero quiere money, men La mujer del manicero con curucho, men La mujer del panadero quiere bró, men La mujer del cantimero quiere un trago, men Le gusta el pata, la mujer del pelotero Le gusta la carne a la mujer del carnicero Le gusta la pistola, la mujer del patrullero Y la del bombero, me está pidiendo fuego Le gusta el pata, la mujer del pelotero Le gusta la carne a la mujer del carnicero Le gusta el pistola, la mujer del patrullero Y la del bombero, me está pidiendo fuego Quiere mortero, la mujer del cocinero Le gusta el caballo para la mujer del cochero Quiere tope lo que impara y la mujer del tubero Mi cabra quiere un micrófono, soy rapero La mujer del zapatero, quiere zapato La mujer del tabacero, quiere tabaco, quiere cerrado Debo llegar en el cifato, la mujer del bailarín Zapato muy guapo, masajito para la mujer del masajista La mujer del estamólogo se hace la vista La mujer del pesista, quiere tarestrón Pise triste, espalda para el electrón Alambao, mira lo que se ha formado La mujer del pescador, quiere pecao La mujer borracho, quiere patrullao Pujería, la mujer de papasado Alambao, la mujer del pelotero Le gusta la carne a la mujer del carnicero Le pide pistola, la mujer del patrullero Y la del bombero, me está pidiendo fuego Le gusta elambao, la mujer del pelotero Le gusta la carne a la mujer del carnicero Le pide pistola, la mujer del patrullero Y la del bombero, me está pidiendo fuego Te gusta el pata, la mujer del pelotero Te gusta la carne a la mujer del carnicero Me pide pistola, la mujer del patrullero Y la del bombero, me está pidiendo fuego Te gusta el pata, la mujer del pelotero Te gusta la carne a la mujer del carnicero Me pide pistola, la mujer del patrullero Y la del bombero, me está pidiendo fuego Bonga, para bailar Bonga, para gozar Bonga, en el carnaval La conga, de madrugada Bonga, con agua ardiente Bonga, cerveza más Bonga, que rico La conga, a a a a Bonga, para bailar Bonga, para gozar Bonga, en el carnaval La conga, de madrugada Bonga, con agua ardiente Bonga, cerveza más Bonga, que rico La conga Y esto es Zumba Fitness No me la quite Bonga, que rico Bonga, que rico